Coraje, coraje Con todas las fuerzas de la historia, por la soberanía popular hacia una asamblea constituyente. Todas las chilenas y todos los chilenos tenemos derecho a participar en la toma de decisiones acerca de los problemas que tengan que ver con nuestra convivencia democrática y que influyan, que incidan en el destino de nuestro país. Independientemente de nuestra ascendencia, si es mapuche, si es aymara, si es quechua, afrodescendiente, si es árabe, europea, independientemente de nuestra postura política, ideológica o inspiración religiosa, todos nosotros debemos actuar como un intelectual colectivo y ejercer el derecho a la autodeterminación. Es decir, tener el destino de Chile en nuestras propias manos, no en manos foráneas. No enajenar esa responsabilidad en un rey, en un monarca, en una oligarquía, en una dictadura, en un mesías. Esto es una tarea de todas y de todos. Se trata del principio de la soberanía popular. Se trata de un ideario que viene desde los albores de la República, pero que hasta hoy en Chile no se cumple. Formalmente Chile suscribió los instrumentos internacionales en 1966 en la Asamblea de las Naciones Unidas que consagran el principio de la autodeterminación de los pueblos. Pero en la práctica eso no se cumple. Es letra muerta. Porque desde 1980 son los cuatro generales de la Junta de Gobierno quienes nos impusieron una mal llamada Constitución. Una carta magna que no fue consultada al pueblo, que fue impuesta solamente por la violencia física, brutal, por el terrorismo de Estado. Eso no puede ser normal. Nadie puede acostumbrarse a vivir bajo la opresión. Nosotros tenemos el derecho a cambiar esa mal llamada Constitución de Pinochet porque no es más que un bando militar y tenemos derecho a redactar entre nosotros, todos los chilenos, todas las chilenas, nuestra propia Constitución que refleje nuestros anhelos, nuestra historia, nuestra cultura, que refleje el tipo de país que queremos construir. Cuando redactaron esta Constitución, la hicieron de tal manera que no pudiéramos cambiarla nunca. Incluso uno de sus mentores intelectuales, don Jaime Guzmán, declaró públicamente, lo cito, quien quiera que gobierne según esta Constitución tendrá que hacer lo que nosotros haríamos en el gobierno. Cierre comillas. Entonces, nos impusieron un paquete institucional que consiste en la Constitución política, 14 leyes orgánicas constitucionales que tienen el mismo rango de autoridad de la Constitución y alrededor de 120 leyes secretas, sí, secretas, que usted tiene que acatar, pero que no tiene derecho a conocerlas. Esta es una situación aberrante, indigna, vergonzosa, porque nos tiene maniatados a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Está hecha de tal modo que todas las actividades de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, por el solo hecho de educarnos, por el solo hecho de realizar reuniones, por el solo hecho de consumir, de tener un contrato de trabajo, de casarnos, de tener hijos, por el solo hecho de jubilar, todos los actos de nuestra vida cotidiana dependen de la Constitución política del Estado, que es, como digo, hoy en Chile el resultado de un bando militar y no el resultado de un proceso constituyente con participación ciudadana. ¿Por qué ocurre esto? Porque la Constitución resguarda a los que tienen dinero, al capital. Es un homenaje al becerro de oro. Y en cambio, deja en la orfandad al ciudadano, al que trabaja, a la madre y al niño, al adulto mayor, al obrero, al campesino, al mapuche, al huilliche, al lafquenche, a todos los que viven de un trabajo. Ellos y ellas no tenemos derechos. En el fondo, se trata de que el tema de la Constitución sea tabú, que nadie sepa siquiera de dónde viene, ni qué libertades nos coarta, de qué manera nos proscribe nuestra libertad y nuestros derechos. En el fondo, la Constitución de 1980 es todo lo que hubiera querido hacer la extrema derecha del siglo XIX y del siglo XX, pero que no podría de ninguna manera tener la adquiescencia de la mayoría de los chilenos. Es decir, solamente es posible porque detrás de ella está la fuerza armada de un poder fáctico, de una minoría que le tiene pánico al pueblo y le tiene desprecio. De manera que niega el desarrollo democrático y republicano que vivimos desde 1920 a 1973. Está hecho a contrapelo de la historia, de todo ello que permitió que Chile tuviera progreso, que tuviera educación, que tuviera desarrollo democrático. Todo aquello queda sepultado por la Constitución de 1980 y por las enmiendas que se le han hecho posteriormente y que no la cambian significativamente. En el fondo, dejamos de ser una colonia de España para ser una neocolonia de Inglaterra y posteriormente de Estados Unidos. En el fondo, se trata de crear un cuerpo legal que obligue a los chilenos a aceptar lo que los chilenos no queremos, que le dé apariencia de normalidad, de legalidad, de estabilidad, de orden, de paz, aquello que es inícuo, aquello que es absolutamente vergonzoso, que es aberrante, que es inconveniente para los intereses de los 17 millones de compatriotas. En el fondo, se trata de lo esencial. ¿Quién decide qué hacer con el cobre? ¿Quién decide qué hacer con el litio? ¿Quién decide qué hacer con la educación, con la salud, con la vivienda? ¿Quién decide cómo se organiza el sistema tributario, las Fuerzas Armadas? ¿Cómo nos relacionamos con América Latina? ¿Cómo se relaciona el Estado con la Iglesia? ¿Cómo se relaciona el Estado con los sindicatos, con los pueblos originarios, con los que estaban antes que llegaran los españoles a Chile? ¿Cómo se trata de aprovecharse esa enorme riqueza que tiene Chile, que le permitiría alimentar, vestir, a más de 60 millones de chilenos, siempre van a buscar una trampa, siempre van a buscar una manera de que los chilenos no tengamos derecho a dar nuestra opinión y que las decisiones las tome un grupito chico, que las tome el 1%, un grupito de oligarcas, un grupito de militares, un grupito de autoridades públicas sin que estén sometidos al escrutinio de la ciudadanía. Se trata, en definitiva, de hacernos creer que vivimos en democracia cuando en realidad vivimos bajo la dictadura del gran capital. Mucha gente creía, a mediados del siglo XX, de que vivíamos en democracia porque teníamos elecciones. Bueno, la mujer en Chile solamente pudo votar en 1949 y recién en 1952 por primera vez pudo elegir un presidente. ¿Qué democracia es esa en que la mitad de la población no puede votar y que no pueden votar los analfabetos? Incluso antes, en el siglo pasado, solamente podían votar los que tenían propiedad o los que tenían un título profesional. El periodo democrático chileno fue muy pequeño, entre 1958, el último año de gobierno del presidente Ibáñez, y 1973. Apenas 15 años en 200 años de construcción republicana. La resistencia que el pueblo opuso a esta opresión de la élite rica fue persistente, fue muy tenaz. A lo largo del siglo XIX hubo muchos intentos, muchas rebeliones para salir al frente a esta dominación oligárquica que es la que tenemos hoy en Chile. Es la dominación del 1%. Camilo Enríquez, Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez. Los padres de la patria fueron republicanos y dieron su vida para emancipándonos de España, no para cambiar de un rey a un oligarca, a un aristócrata. Ahí hay que cambiar de soberano. Fin a la monarquía y comienzo de la soberanía popular. El sentido de construir una república era con soberanía popular. Y en esa dirección se dieron las grandes luchas democráticas del siglo XIX. Arcos y Bilbao, Benjamín Vicuña Maquena que editó una revista que se llamaba Asamblea Constituyente, Los Mata y Los Gallos que se insurreccionaron en Coquimbo y La Serena y a ese proceso le denominaron Revolución Constituyente. En definitiva, en muchos momentos de la historia, el pueblo intentó desafiar la mano de hierro de este 1% que nos hizo sufrir masacres horribles como la de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Incluso en 1924 y en 1925, cuando las Fuerzas Armadas trajeron de regreso al presidente Arturo Alessandri Palma a la presidencia de la república, le pusieron como condición, le exigieron realizar una Asamblea Constituyente. Es decir, la necesidad de que los chilenos podamos participar en la gestación de un proceso democrático que culmine en una constitución representativa de nuestra soberanía viene a lo largo de toda la historia y en particular bajo la dictadura militar y cívico-militar. La mayoría de los intelectuales, de los juristas, de los artistas, de los trabajadores, casi todas las fuerzas que luchamos contra Pinochet, nos comprometimos que al término de la dictadura habría una Asamblea Constituyente para cambiar el modelo económico y cambiar la constitución de Pinochet. No se trataba de sacar solo a Pinochet del Palacio de la Moneda para que siguiera como comandante en jefe. Se trataba de cambiar el régimen. Todos sabemos que eso, en definitiva, no ocurrió. Y que a partir de 1990, el dominio de los mismos grupos económicos que se beneficiaron de la dictadura fue aún más intenso y que hoy día prácticamente la sociedad chilena está monopolizada, está concentrada en pocas manos. Y un grupo de empresarios, un puñado de empresarios, tiene más poder que todos los senadores y todos los diputados juntos. Tiene más poder que todos los 17 millones de ciudadanos. Son los poderes fácticos que ejercen su autoridad por encima de la Constitución. Cuando la Constitución no les conviene, la violan. Y cuando a la Constitución les conviene, la aplican y aplican las penas de infierno a quien pretenda desconocerla. Por eso que, como coordinador del Movimiento Nacional por una Asamblea Constituyente, les he venido a plantear la necesidad de desarrollar un proceso constituyente que nos lleve a una situación en que el pueblo organizado, unido en la base social, con conciencia, con conocimiento, bien informado, con diálogo, con pluralidad, aceptando la diversidad que hay de todos los pueblos de Chile, genere una fuerza tal que doblegue la resistencia de la minoría oligárquica, de esa minoría racista, antinacional, que solo piensa en sus riquezas, que solo piensa en sus ganancias. Para eso es necesario que cada uno de ustedes, en la calle donde viven, en el barrio, en la comuna, en el sindicato, en el centro de estudiantes, en la comunidad religiosa, en la base de su partido político, dondequiera que estén ustedes, inician un proceso de unirse unos con otros, más allá de las posturas políticos partidistas, por lo demás la gran mayoría de los chilenos no milita en ningún partido político, para exigir, porque no se trata de mendigar, exigir, porque es un derecho que está antes que el Estado mismo, que nosotros decidamos si queremos seguir con la constitución de la dictadura o queremos dotarnos de una constitución democrática redactada por todos los chilenos y las chilenas en una asamblea constituyente. Esto requiere de un proceso no solo de conciencia, sino que de organización. Se requiere que haya una fuerza capaz de doblegar este monopolio del poder que descansa en una minoría sumamente egoísta y sumamente antinacional. Nosotros tenemos que llegar, en definitiva, hacer más del 60% de los electores y tener una organización que esté presente en todos los rincones del país y que tenga en cuenta los intereses de todas las chilenas y todos los chilenos, incluyendo a los que viven fuera de nuestro territorio, en Europa, en Norteamérica, en Australia o donde quiera que sea. Abogamos, por lo tanto, para que en este proceso alcancemos la capacidad intelectual, organizativa, de tener presencia y ganar un plebiscito que debe ser convocado. Ese plebiscito debe decidir si seguimos con esta constitución impuesta por la fuerza o generamos una constitución democrática. Vamos a ganar ese plebiscito con una amplia mayoría y una vez que lo ganemos debe ser convocada la Asamblea Constituyente. Y nosotros tenemos que elegir delegados que realmente nos representen a nosotros, no a los poderes fácticos, no a los que tengan dinero, no a aquellos que gobiernan detrás de las bambalinas, que representen a la mujer, al trabajador, a los adultos mayores, a la juventud, a los intelectuales, a lo mejor de la sociedad chilena. Y tenemos que darles la protección para que se reúnan en la Asamblea Constituyente y redacten la nueva constitución. Y mientras están trabajando, mientras están debatiendo, tienen que estar en permanente consulta con las bases sociales. No se mandan solos. El poder constituyente originario somos nosotros. Ellos, los miembros de la Asamblea Constituyente, solamente son delegados de nuestra autoridad original. Y una vez que ellos han aprobado la nueva constitución, el texto definitivo lo someten a un plebiscito en que los chilenas y los chilenos nuevamente sancionemos el nuevo texto. Lo aprobemos. Ganar ese plebiscito implica tener apoderados de mesa, implica ganar los debates, implica convencer a mucha gente para que seamos más del 60, 70, el 80% los que le demos legitimidad democrática a la nueva constitución. Y una vez que se aprueba la nueva constitución, en ese último plebiscito vinculante, entra en funciones del nuevo ordenamiento jurídico del país y se llama a elecciones para elegir a las nuevas autoridades. Seguramente no van a haber dos cámaras, habrá una sola cámara de representantes. Habrá cambios en la legalidad comunal. Seguramente estaremos eligiendo los intendentes y gobernadores. Seguramente habrá descentralización. Seguramente habrá autonomía y derechos de los pueblos originarios. Seguramente Chile será un estado plurinacional y pluricultural, como son los países modernos que respetan a sus pueblos originarios. Esto no es ningún sueño. Hubo momentos de la historia en que los chilenos pudimos ponernos de acuerdo y generamos un debate y por la unanimidad del Parlamento, de todos los sectores políticos y con el respaldo total de las Fuerzas Armadas, nacionalizamos el cobre el 11 de julio de 1971. Cuando nacionalizamos el cobre, nunca Chile fue más unido, nunca Chile fue más orgulloso de su nacionalidad. La nacionalización del cobre es el hecho más importante de toda nuestra historia, desde la batalla de Chacauco y de la batalla de Maipú. Nosotros podemos dar este paso. Podemos hacer lo que hizo Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay. Todos nuestros hermanos del continente han sido capaces de realizar una asamblea constituyente. Y allí discutir sus diferencias porque después de la asamblea constituyente llega un momento de consenso, llega el Estado de Derecho, llega la normalidad. Antes de la asamblea constituyente todo es arbitrariedad, todo es autocracia, es plutocracia, es injusticia, es indignidad, es vergüenza. Es la vergüenza de ser el único país de este continente que no ha adoptado el principio de la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo es posible que en la patria de O'Higgis, de Andrés Bello, de Benjamín Vicuña Maquena, de Pedro Aguirre Cerda, del padre Hurtado, del Clotario Oles, de Rey Cabarra, de Tomic, de Allende, de nuestros premios Nobel, de Neruda, de Mistral, estemos atados de pies y mano por la imposición de cuatro generales? Esta situación debe terminar ya. Chile tiene la riqueza, tiene la capacidad de generar un destino esplendoroso para toda su población y de contribuir con los hermanos peruanos, bolivianos, argentinos, brasileños, ecuatorianos, venezolanos, contribuir a la gestación de la patria grande por la que dieron sus vidas nuestros padres fundadores desde Francisco de Miranda hasta el propio Bernardo Higgins, Carrera, San Martín. Vamos con todos los pueblos de Chile hacia la soberanía nacional. Vamos con todos los pueblos de América hacia la patria grande. Vamos con todas las fuerzas de la historia hacia la libertad, la dignidad y la democracia. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol.